... Doctor Hugo Díaz Pereira, director del Instituto Superior Pedagógico de Estación del Rosario. Doctor, continúan las coordinaciones con instituciones entre ellos con el gobierno regional para conseguir apoyo para los gastos, para cumplir con los requisitos para el licenciamiento. Sí, gracias. Estamos en esas coordinaciones porque sabemos que estamos en todo este proceso de licenciamiento y lo que queremos es cubrir las condiciones básicas de calidad que nos pide el Ministerio de Educación. Entonces, estamos avanzando poco a poco, pero gracias a Dios estamos recibiendo el apoyo también del gobierno regional para poder completar con lo que es la infraestructura, que es lo que nos falta, la infraestructura y el equipamiento. Entonces, estamos caminando allí para poder conseguir estos objetivos que tenemos de verdad. También como estrategia piensan hacer una jornada pública, una convocatoria a la población para que apoye. Exactamente. El día 13 de julio estamos toda la comunidad educativa del IESP Nuestra Señora del Rosario pidiendo la colaboración a todo el pueblo de Madre de Dios, de Puerto Maldonado para que nos pueda apoyar y poder cumplir con estos requisitos que son las condiciones básicas de calidad para este licenciamiento. Entonces, lo que queremos es que nuestros 300 estudiantes puedan salir de una escuela ya de educación superior y que los maestros que están en estos momentos en servicio puedan también ellos ya poder obtener su grado de bachiller y poder también hacer de que sus títulos ya sean revalidados y poder ser licenciados en educación. O sea, la escuela tiene muchos beneficios tanto para los maestros en formación inicial y también para los maestros en servicio. Ese es el objetivo. Gracias, doctor. Gracias. 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 Gracias.